La conferencia ministerial se acuerda. China se convirtió en el miembro número 143 de la Organización Mundial del Comercio. Esto marcó una nueva etapa en la apertura al exterior de China. La participación de China en el WTO da a China una predictabilidad sobre el futuro. El uso de dos tipos de recursos y mercados, el internacional y el nacional, ha traído beneficios tangibles para todos los países del mundo. China es rica y abundante gracias al mundo, y el mundo es colorido gracias a China. China necesita un mundo inclusivo, y el mundo necesita una China en desarrollo.